Por eso, diputado presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas y público presente. Pareciera que el título no interesa, no motiva, no es importante, pero yo creo que es importante decir que como legislatura llevamos dos meses, 24 días, y el primero de diciembre vamos a cumplir un año de que el pueblo de México iniciara un proceso de transformación conquistando el poder público del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Legislativo Federal con el Congreso de la Unión, gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales. De ahí la importancia de que como legisladores que representamos a los quintanarruenses, en este caso ya no somos candidatos ni diputados electos, creo que es importante hacer una lectura de periodo histórico, lo que significó la revolución de independencia con sus distintas facciones, tendencias, lo que representó la reforma igual con sus distintas tendencias, facciones, lo que representó la revolución mexicana igual con sus distintas facciones, villistas, zapatistas, magonistas, maderistas, carrancistas, obregonistas, callistas, y pues también cardenistas. De ahí la necesidad de saber en dónde estamos parados en la nueva etapa de la nueva revolución mexicana. Hice un esfuerzo de escribir, pensaba ser más didáctico, pero voy a tratar de ser fiel al texto que escribí. Es un poco abstracto, pero entiendo el nivel de mis compañeros diputados y mis compañeras diputadas, de ahí que no me preocupo que haya la asimilación de lo que a continuación diré. Alrededor del año 2000, muchos académicos y analistas de renombre insistían en las semejanzas que guardaba la situación política y social de aquellos días con las que dieron pie a las guerras de independencia, reforma y revolución. Procesos que en nuestro país han sido caracterizados como etapas propias de un ciclo de revoluciones burguesas liberales que encumbraron en el poder político a élites, criollas y burguesas que con algunas excepciones siempre guardaron una relación de subordinación a las potencias capitalistas. Élites oligarcas y criollas identificadas con los modos de vida europeos y estadounidenses, marcadamente racistas, antiindígenas y antipopulares en sus versiones liberales, derechistas y conservadoras o demagógicamente progresistas y populares, portadoras de una identidad mestiza y nacionalista que ha servido de disfraz a la burguesía y su clase política. Tal caracterización que pone énfasis en el carácter liberal de ese proceso de revoluciones es correcta en lo fundamental. Sin embargo, oscurece y mete en un mismo torrente a las otras revoluciones que acompañaron y enfrentaron a las diversas expresiones de liberalismo burgués mexicano, ya liberal monárquicas o liberal republicanas. Es prácticamente imposible equiparar y hacer coincidir los procesos políticos representados en personajes plebeyos con los abanderados por los liberales burgueses. No se puede igualar a Hidalgo, Morelos y Leona Vicario con Agustín de Iturbide. A Jacinto Pat, a Cecilio Chía, a Manuel Antonio Hay, a Cajeme, a Julio López Chávez, a Manuel Osada, con Benito Juárez y los liberales de la época. A Teresa Urrea, los Flores Magón, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto y su hermana Elvia, con Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y aún con Lázaro Cárdenas del Río. Precisamente es el carácter contradictorio y antagónico de las tendencias plebeyas con respecto a los liberales de diverso signo presentes en los procesos de revolución que abrió la discusión a fines del siglo pasado sobre un eventual estallido revolucionario similar al de las tres grandes revoluciones que hemos tenido en nuestro país. Entre los muchos escritos sobre el tema en las últimas tres décadas destaca el titulado Crisis, Reforma y Revolución coordinado por Leticia Reina y Alicia Servín. En el texto todas y todos los analistas coinciden en que existía una tremenda similitud entre las crisis que dieron lugar a la independencia, la reforma y la revolución con la vivida a fin de siglo. La edición del libro coincidió con el arribo de Vicente Fox a la presidencia por lo que a manera de postdata las coordinadoras de la obra se mostraron confiadas en que la alternancia de partidos el PAN por el PRI pudiera contener y encauzar las contradicciones sociales desatadas por el capitalismo neoliberal y así evitar o posponer el estallido revolucionario. Sin lugar a dudas, la llegada del foxismo significó un respiro para la crisis del régimen político y del propio sistema de dominación oligárquico. Una bocanada de oxígeno ante la crisis de legalidad y legitimidad que estaba asumida el gobierno y aún el Estado a raíz de los fraudes electorales de 1988 y de los años sucesivos. Los golpes de Estado técnicos que sucedieron desde la imposición de Salinas de Gortari hasta la legalización de la candidatura de un hijo de extranjeros como lo es Vicente Fox pasando por el asesinato del PRIista Luis Donaldo Colosio fueron en respuesta a la presión social y el desgaste del régimen. Podríamos afirmar a más de tres décadas de distancia que en realidad la nueva revolución mexicana la cuarta, si nos atenemos al proceso histórico nacional inició ya de una manera totalmente original que entre 1988 y el año que corre se han agudizado las diversas facetas de la crisis histórica que se asemeja a las que precedieron e incubaron las tres grandes revoluciones que la alternancia de partidos en el año 2000 oxigenó al viejo régimen oligárquico y creollo antinacional y proestadounidense pero no lo suficiente como para revertir el avance y el agravamiento de la crisis histórica de la formación social mexicana a lo largo de todo este proceso se han ido perfilando dos grandes tendencias de la revolución democrática nacional que hoy vivimos una, la liberal progresista encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador y otra, de índole plebeya, indígena, proletaria y de pequeñas burguesías radicalizadas que a momentos ha sido encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación entre otras expresiones más difusas ligadas a la defensa de los bienes comunes y el territorio las contradicciones entre ambas son evidentes unas están por refuncionalizar y corregir los excesos del capitalismo neoliberal sin afectar sus aspectos estructurales fundamentales la dependencia semicolonial la primacía de las élites oligárquicas y criollas y las formas de gobierno liberal las otras mayormente están por un programa de transformación democrática que a través de nuevas formas de organización desde la base y de gobierno pueda dar pie a una nueva constituyente y a un proceso gradual de transformaciones que recupere la soberanía sobre los bienes comunes y eventualmente avanzar hacia el socialismo o alguna forma de sociedad poscapitalista ambas opciones hablan de salidas pacíficas disquepan en las formas unos insisten en la movilización el autogobierno y la revolución cultural colocando la participación institucional electoral en un segundo plano sin abstenerse a negarla otros enfatizan la participación desde el régimen hablan de una cuarta transformación la 4T de revolución de las conciencias desde arriba de revolución pasiva ambas opciones el primero de julio de 2018 relanzó el proceso de nueva revolución de momento el liberalismo progresista hegemoniza pero en el mar de la agudización de la crisis histórica de la cual la crisis coyuntural es un aspecto este lugar dirigente está amenazado tanto por sus propias inconsistencias como por las presiones de los liberales más derechistas que se insertaron en la cuarta transformación pero también por una posible y un posible relanzamiento de la revolución plebeya la nueva crisis capitalista ya en ciernes la decadencia estadounidense a la que nos ligan el nuevo tratado de libre comercio el T-MEC por sus nuevas siglas las políticas de ajustes ensayadas por Hacienda y el Banco de México además de los megaproyectos y el programa de seguridad nacional que sigue siendo una extensión del estadounidense ponen en riesgo los objetivos de la cuarta transformación la experiencia reciente indica que no basta la alternancia de partidos si no se va al fondo de los problemas los cuales no solo son de conciencia o incluso de pobreza las causas profundas de la crisis actual están en la subordinación de México a los Estados Unidos y sus aliados al predominio de una oligarquía y una clase burguesa y antinacional que se recicla de tiempo en tiempo en los viejos y en los nuevos partidos pareciera ser que guardadas las distancias se necesita una nueva revolución mexicana la del general Emiliano Zapata Celazar la de Francisco Villa y la de Ricardo Flores Magón es cuanto gracias